¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlogcito más. Estamos aquí en Japón a día sábado. ¡Ay qué día! Sábado 20 por Japón amigos y recién nos activamos. O sea ya estábamos activados desde muy temprano. Yo me levanté literal a las 5 de la mañana y desde ahora estoy despierta. Ya tengo el almuerzo listo. Hemos terminado muchas cosas en casa. Y ahorita pues estamos en el momento de relajo. Me falta solamente doblar esta ropita que está acá que acabo de descolgar hace un momento atrás. Pero es muy poca. No es bastante. Pero en fin. Igual hay muy poco, muy poco por hacer. Estoy editando un vlog amigos. Estoy dejando editado un vlog para el día lunes. La verdad el propósito era editarlo ayer en la noche. Pero Lía me rectó. Me dijo que quería dormir. Así que pues me jaló con ella y ya una vez que yo piso cama amigos ya no. No me levanto. Me da sueño. Mucho sueño. Así que pues bueno no pude editar. Sí pude subir todos los clics acá a la computadora. Pero editarlos ya no. Así que lo estoy haciendo ahorita. Hoy día tenemos que hacer muchas cositas amigos. Me voy a ir a Kawasaki. Me voy a cambiar de internet. Así que tengo que ver otro proveedor de internet. O sea voy a ver otras opciones de internet. Que tal. Y pues bueno. Vamos a hacer eso hoy día. Tengo que ir al Homes. A comprar Ace y todas esas cositas. Al Costco si es que me da tiempo. Para comprar mi bolsa de ahorros de 20 kilos amigos. 20 kilos. Porque pues en esta casa se come harto. No solamente yo. Sino que mis hijos varones pues comen bastante. Así que mensual una bolsa de 20 kilos es lo ideal para esta casa amigos. Así que pues tengo que ir a ver todas esas cositas el día de hoy. Y ustedes nos van a acompañar. Acá vamos de guardar las bicicletas amigos. No saben. Está lleno esto. Hay muy poco espacio para guardar. Me tendría que ir a la cola. A la cola todavía guardada. ¿Sacaste tu llave? Tu número. ¿Sacaste tu llave? 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 Acuérdate tu número. Ahora sí vamos al encuentro con los demás. Creo que ellos se han encontrado un lugar bien a la entrada. Lo que yo no conseguí. Esa bicicleta es muy grande. No entraba para este tipo de entradas que había por acá. ¿Vamos? ¿Vamos ya? Ya averiguamos todo sobre el internet amigos. Y pues la mayoría tienen unos platos. Los planes, o sea, no están malos los planes, pero necesitan tarjeta de crédito. Y yo no manejo tarjeta de crédito. Así que voy a tener que pedirle el favor a mi mamá. A ver si es que puede venir mañana. Y pues ya, tendré internet. Porque hemos visto uno del Dakotem. En el cual pues igual necesitas tarjeta de crédito, soy yukado. Pero amigos, el internet es súper rápido. Vieron por la zona donde estamos viviendo. Y justo para la zona donde estamos, pues sale que la calidad de internet es más rápida. La calidad, no sé si se dice, disculpen. Pero según el mapa, pues por la zona donde yo vivo, con esa agencia, con ese... Ay, ¿cómo le dicen en español? No sé. Pero con esta compañía, creo que es compañía, ¿ya? Con esta compañía, el internet es más rápido por la zona donde yo estoy viviendo. Así que estoy contenta, amigos. Solamente espero que mi mamá pueda darseme ese favor mañana. Y poder esto, sacar el internet. Porque es un internet que no necesita de instalación. Es un internet que solamente lo conectas a la... Al inter... Inter... No, no, no. O sea, lo conectas y ya. Tienes internet. No tienen que venir a tu casa, ni hacer instalaciones, ni nada. Así que súper práctico para usar. Y bueno, voy a hacer... A cruzar deditos. A ver si es que, pues, mi mamá puede hacerme ese favor. Y mañana, pues, voy a sacar internet nuevo, pues, ¿no? Así que, pues, me salgo de... Salgo de Kawasaki contenta con lo que he averiguado. Lo único que sí es que estoy viendo es que para todo pide tarjeta de crédito, amigos. Sin esta tarjeta de crédito, también es uno de los motivos por el cual no podía sacar internet. La residencia. Y yo no tengo residencia. Yo tengo la visa normal. La de tres años, ¿no? Entonces, también... Un poquito que me... En un momento me fastidió eso. Pero ya cuando me dijeron que podía sacarlo el internet a nombre de otra persona, pues... Y yo usarlo en mi casa, pues, me dijo... Pues, me quedé más tranquila, pues, ¿no? Así que, pues, bueno. Y lo mejor es que el internet es rápido, amigos. Porque ahorita el internet que tenemos en casa, pues, es lento. Y todos los años cambiamos de máquina. Así que, pues, wow. Me quedé muy contenta. A ver si nos vamos ahorita al Holmes a comprar el ACE y todas esas cositas. Ya tengo mi cuaderno apuntado qué es lo que voy a comprar. Y, pues, bueno. Voy con los enanos. Porque no los quiero dejar solos en casa, ¿no? Bueno, ya estamos aquí comprando los ACEs. Voy a llevar el que siempre llevo este de acá. La verdad es que este me dura. Me dura bastante. Voy a comprar dos de este. A ver. Ay, Ari. Ay, Dios mío. Debo porque una no reniegan, ¿no, amigos? De verdad. Uno. Dos. Ahora voy por los perfumadores, hijo. Ahí están mis perfumadores. Es el que compro siempre. Acá está. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Miren este de acá. Vamos a probar el saborcito. ¿Dó? Voy a darme dos de este, creo, amigos. Vamos a pedir un besito. Este tiene cuánto? ¿Cuánto tiene? 1,500, ¿no? 1,520. ¿Y qué? ¿Cuánto tiene aquí? Voy a ir a este. En este de acá. Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Ya terminamos las compritas. Los enanos van a ir a comprarse. O sea, van a pagar esos cuadernos de allá. O algunas cositas del colegio. Que, pues, también necesitaban. Y que siempre al último avisan. Y, pues, bueno. Y de aquí ya nos vamos a casa, amigos. Porque ya. Ahorita sí ya me ganó el cansancio. La verdad. Así que, pues, ya. Nos vamos a casita. Ahora sí a descansar, amigos. Ni tanto a descansar. Porque tengo también cositas que hacer dentro de casa. Como editarles el video de lunes. ¿Más basqueto? Sí, a más basqueto, hijo. Nos vamos a comprar unas papitas. Algo para que coman. Los enanos se van de Pijamada Party. A la casa de mi hermana. Así que, pues, les voy a. Voy a comprar. Unas papitas. Lice. Algún tecito. Hago para que lleven. Para que coman. Mientras. Ven su película. Los enanos, ¿no? ¿Dónde, Mónica? Una papa. Una papa que sea en cantidad. Para que lleven. Para que coman entre todos, hijo. No para usted solo, ¿no? Tienes que comer entre todos, ¿eh? Y ellos se van en bicicleta, amigos. Se van yendo en bicicleta. Porque mañana tienen que venir temprano. O sea, ni bien desayunan. Tienen que venir a casa. ¿Vamos? Porque yo tengo que hacerlo del internet. Ya saben, ¿no? Entonces les he dicho que vengan. Ni bien, también el desayuno. Que vengan. Que no se queden. Un ratito de más. Ya así en la tarde, pues. Esto. Avanza, hijito. ¿Por qué no te vas avanzando? Para que vayas eligiendo. Si no, Ruy te va a ganar, ¿eh? Ya. Esto. En la tarde, si ya me sobra, te invito. Le voy a pasar la voz a mi hermana. Para llevar a Lía. A jugar. A que juegue con mis amigos. Porque ellas se llevan súper bien. De verdad. Es que esas primas se adoran. Así que voy a pasarle la voz. Capaz en la tardecita. Para que juegue Isachan con... O sea, Lía con su primita Isachan. Ahí se van ellas avanzando. Como yo estoy caminando, he dicho que avance nomás. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a este, su canal. Y bueno, aquí estamos ya a día domingo por Japón. Voy a poner esto acá para poder hablar bien con ustedes. Vamos a levantarlo. Y bueno, andaba arreglándome porque ahorita me voy a ir con mi mamá a ver lo del internet. Que les dije, ay, quién sabe hoy ya tengamos internet nuevo en casa, amigos. Nueva compañía de internet. Vamos a probar qué tal nos va con esta. Y pues bueno, amigos. Vamos a acomodar un poquito para enseñarles ya. Me he puesto... Se mueve la cámara, no sé por qué. Se voltea igual. Ya. Me he puesto este pelito que es boludito acá atrás. Este me lo compré en el Costco ya hace buen tiempo. Me gusta porque parece como que si fuese una falda en la parte de atrás de la espalda. Me encanta. Y es de lanita, amigos. Así que, pues bueno, me abrigo un poquito. Estamos con... Me lo puse con un pantaloncito acá a la cintura. Aún se me ve guatoncita. Pero bueno, creo que disimula un poquito el que sea sueltito. Me lo he subido acá a la cintura, esta parte de acá. Porque en realidad es así. Es boludito. Pero siento que se me hace un poquitito más ancha. Así que se me... Me lo estoy poniendo por acá. Este es el cierre. No sé por qué se ve así, la verdad. Qué fastidio. Este pantalón es del H&M Duemo. Y es un poquito suelto, como verán. Sueltito. Así que, pues bueno. Este es mi oftí del día de hoy. Oftí, no sé si se dice. Pero esta es la ropa que voy a usar el día de hoy, la verdad. Disculpenme. Mi inglés está siendo... Yo no sé pronunciar muy bien las palabras en inglés. En fin. En fin. Ahorita voy a ir abajo. Ya me estoy... Ya estoy lista. Estoy esperando que los enanos vengan de la pijamada. Mi hermana colgó unas historias ahí en Instagram. Y pues están desayunando. Así que voy a esperar a que vengan. Como verán, la ropa está dentro de nuevo. Y es porque en la madrugada anduvo lloviendo por acá. Así que eso de las nueve pasé la ropa ya que había visto que iba a llover en la madrugada. Para que no se moje. Es ropa del colegio, amigos. Así que no puede mojarse para nada porque ya mañana empiezan sus clases. Llegando de Kawasaki. Voy a hacer que ellos hagan todo su yumbi. Todos sus... ¿Cómo le dicen en español? Yumbi. Sus preparativos para... Para el colegio, para mañana. Prati ya lo hizo ayer en la noche. Falta a Arui y a Yari. Yo tengo que planchar uniformes, amigos. Ayer intenté comprarme la mesa para planchar. Pero está muy caro, amigos. Me sale caro. Yo pensaba comprar una pequeña. Pero pensé que tenía las patas largas. Pero no. La que quería tenía las patas muy largas. Y... No. Muy cortas. Y era como para poner una mesa ya. Y pues... No. No lo compré. Estaba a buen precio. A $1,200. Pero no era lo que necesitaba. Quería una con patas largas. Para estar así planchando. Otra incómoda. Y... Pues bueno. Para el otro mes era. Para el otro mes ya compraré la mesita para planchar. En la que quería estaba en $4,200 y tanto. O sea... Sí que capaz para otros ahora sí puedas llegar a ser barato. Pero yo lo siento que para mí está muy caro. O sea, sí me duele gastar en una mesa de esas. Pues $4,000 y tanto, amigos. Sí me duele. Así que lo podría necesitar para otras cosas más importantes, ¿no? Es lo primero que me pongo a pensar. Cuando veo que hay este tipo de precios, ¿no? Nos... Estamos yendo a caminar. Estamos yéndonos al home. Y amigos, estoy muy contenta. Están que se burlan de mí. Pude sacar el internet. Podríamos sacarlo. Y lo mejor de todo es que encontré línea telefónica. O sea, en Rakuten había un plan barato para el teléfono. Y pues no fue necesario cambiarme de máquina, de celular, amigos. Así que este celular... O sea, la línea que tenía antigua la voy a cortar porque estaba pagando muy caro. Y voy a usar la línea del Rakuten que pagó $3,000 y tanto mensual. Acabo de... Saqué un shimukado. Esos caditos. Esas tarjetitas que van en el celular con línea. Más barato de lo que yo estoy pagando, amigos, ¿no? Entonces, pues bueno. Qué tranquilidad, ¿verdad? Qué bonito se siente cuando sabes que vas a pagar bajo, ¿no? Y bueno. Contenta, amigos. Contenta. Internet barato. Rápido. Y también línea de celular barata, ¿no? Así que ando muy contenta. Ya instalé el internet. Tengo incluso ahorita usando ya la tarjetita de línea de celular. O sea, tengo un nuevo número en el celular. Y pues el auto está guardado porque igual tengo que usarlo mañana para hacer la cancelación y todo eso, ¿no? Y bueno. Como estamos encerraditos en casa, amigos. Estoy yéndome con ellos. ¡Qué malas! Dios mío. Estamos esto, yéndonos a caminar, jóvenes. No vamos a comprar nada porque pues ayer hicimos algunas pequeñas compras. Más que nada, todo lo que tiene que ver con el aseo. Y mañana ya me voy al Costco, amigos. De verdad. Mañana ya me voy al Costco. Bueno, esto, antes de salir a casa me puse a revisar las redes, amigos, porque desde la mañana estoy sin haber entrado a ningún lado. A ningún lado, de verdad. Y pues encontré un comentario de una persona que escribe pues por qué llevamos ese día que fuimos de picnic, por qué llevamos las burbujas, que en un lugar donde se hace picnic. Y pues que por eso los japoneses nos tienen miedo, ¿no? O sea, no sé de dónde está acá y ella que en los parques no se pueda llevar ese tipo de cosas. No sé por qué o qué tipo de lugar vivirá ella acá en Japón, si es que está viviendo acá. Al parque donde yo voy, suelen ir, hacerse muchas actividades. Es prácticamente casi de todas las semanas que la gente va a hacer su picnic ahí, ¿no? No solamente para la época de Sakura, sino durante todo el año. Es un parque muy conocido. Vienen de distintos lugares a hacer picnic, a pasar su fin de semana en familia, ¿no? Y pues más de una vez se ha visto personas con sus burbujitas ahí en el parque, amigos, ¿ya? Es más, hasta han hecho eventos. Entonces, en el mismo parque hay un lugar donde van los niños a jugar, que le dicen cuando nunca senta. Entonces, este lugar, pues mayormente hay días, hay fines de semana, diría yo, que pues hacen actividades. Traen a alguien, o sea, uno de los profesores de adentro traen sus instrumentos así como que para hacer burbujas grandotas y gigantes. Y la gente está ahí normal, pasando su día de picnic, mientras los niños se divierten jugando con las burbujas. Siendo mismo los japoneses que hacen eso y que traen eso, ¿no? Muy aparte de las actividades de este lugar, como les digo, no somos los únicos. Hay personas que también traen, porque en esta temporada de verano es donde más disfrutan hacer esto de las burbujitas y todo eso, ¿no? Entonces, en esta temporada es donde más llevan al parque este tipo de cositas para alegrarle el día a los niños. Así que, pues, no sé, por eso no sé en qué parte de Japón vivirá ella. Ese comentario creo que fue de muy mala gana, la verdad. Esto, pero los japoneses también hacen cosas divertidas cuando van al parque, llevan raquetas, van a jugar en barminton, me dicen creo. Es como unas pulitas con plumitas para jugar con eso en el parque. Juegan pelota en el parque mientras están haciendo picnic, o sea, y nadie hace nada, nadie dice nada, ni grita, ni nada. O sea, todos se divierten por igual, amigos, ya que hablo algo de lo que no sabe, para mí, ya. A lo menos para mí es errado lo que dice. En los parques los japoneses llevan sus burbujitas, llevan sus raquetas, sus pelotas, sus carpas, y nadie le hace problema a nadie de nada. Así que, pues, hay que invitar a la gente a que no diga cosas que no son en redes, que no, pues, mientan, ¿no? De esa manera, ¿no? Porque los japoneses, pues, como les digo, también hacen cosas divertidas cuando sigamos en el parque, ¿no? Y, pues, bueno, eso nada más quería decirles. Estamos caminando el jueves y tengo que estar atenta a esta muñequita de acá. ¡Qué te asustos! ¡Uuah, uah, 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 uah... ¡Mama, ¿está usted? ¡Uah! ¡Estad! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dios mío! ¡Ese pantalón! Está hecho un asco. Vas a tener que bañártelo. Furos de frente. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, mire, mire! ¡Le pese el puto! estoy grabando estoy hablando hablando nada nos hemos venido acá un ratito a buscar esto este es el lado estamos en jóvenes pero en este es el área donde venden todo lo que es del nitori y como el nitori venden estas cositas pues si hemos encontrado pero hoy es grande si hay amigos ya sabía que el historio va a encontrar y está a mitad del precio de lo que lo vendían arriba amigos permiso de amor miren de dimes de abajo está cuatro mil y acá está más barato mira me lo llevo me lo llevo porque esto sí lo necesito amigos no saben el sufrimiento que va a estar planchando y y pues todo jorobado todo doblado no así que se ve bastante gente mejor es los días domingo amigos bueno lo bueno es que compré lo que quería mi tablita para planchar les ofrezco mil disculpas todo editado el vídeo como les dije del día miércoles y pues el vídeo de este vídeo no voy a despedir amigos no había despedido este vídeo así que voy a aprovechar ahorita que estoy en plena edición para despedirlo mil disculpas sé que me está pasando un sentido de que no despido los vídeos y bueno pasa que pienso que lo he hecho y cuando lo reviso pues no lo he hecho así que bueno mil disculpas muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando día con día muchas gracias a todos los que dejan su comentario a los que dejan su dedita arriba a los que están suscribiéndose espero que pues el contenido les siga siendo de su agrado y pues nada nos vemos en el vídeo que es la continuación del que les estoy editando ahorita bye bye king i like king